También agradecer a María y López Ollana por los trajes de la Fiesta de Contos Máres, y que eliza coronario de la Fiesta de Contos Máres, y también a la Fiesta de Contos Máres, y también a la Fiesta de Contos Máres, y que ya van a ser coronadas. Vamos a pasar, y vamos a dar el tiempo a la Fiesta de Contos Máres, para que ella pueda dar la palabra a la solicitud. Buenas tardes. 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 Y así ha sido coronada Marina Isabel Triguero Trineda. Fuerte aplauso para ella por favor. A continuación pasaremos a coronar a Sofía Alexandra Cortana. ¡Felicidades! Y ahora es el turno de cuáles. Vamos a comenzar a la reina del Cowboys, Karen Stephanie Martinez. ¡Felicidades! 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 Gracias.